Música Como dices tu que no te amo yo Como piensas que jamás te adoré Mírame a los ojos y ni lo sabré Y ahora mismo me muero en el dolor Yo me habito perdonando Diciéndole al mundo cuando te he querido Por mí no te he querido, quería tan feliz Yo cuando me he llorado, pensé que tu primo Por el de a mi lado, no te quede así Me pide tanto, tanto, tanto Yo quiero amarte más de lo que soy Me pide tanto, tanto, tanto Yo quiero amarte más de lo que soy Y tu parte de mi chuta El mar a la lucha El cielo a la tierra Y yo porque no le intenta A ver si no logra Que encuentra madera No te quede tanto, tanto, tanto Yo quiero amarte más de lo que soy Que 팬� completo Yo quiero amarte más de lo que soy Y tu parte de mi chuta Yo quiero amarte más de lo que soy Yo quiero amarte más de lo que soy Y tu parte de mi chuta Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.